Nunca lo pensé, lo voy a cambiar de nombre, lo voy a llamar como a los hombres. Oye, entonces, la diversidad sexual, ¿qué opinas de este momento de diversidad sexual? ¿Más qué diversidad? No comprendo la palabra diversidad. ¿Qué hay de todo ahora y nadie lo ve más? Ahora, debería ser desde siempre. O sea, hay una palabra, amor. Es muy simple. Y uno ama a quien quiere y uno ve la parte del cuerpo que le gusta más. A mí no, que le gusta a ti, nena. A otro le gusta a la otra parte. ¿Me pisa a ti? No. O sea, odio la diferencia. Ahora, yo lo digo siempre un poco de manera chistosa, sí. Pero detesto las personas racistas y que sexistas y que... O sea, bienvenido a hacer eso también. O sea, cada uno de nosotros necesita amar, sinceramente. No tener el miedo de decir que tú amas a un hombre si eres un hombre. Porque quien no lo comprende es por vieja mentalidad. Y a veces necesita tiempo para comprenderlo. Mas cuando se ve el amor, no esconderlo. No lo necesita. Como un hetero, un gay, un trans. O sea, cada uno de nosotros vive para llegar a esta palabra, amor. Amor, no es una cosa cursi, es la vida. Claro. Y no se da tiempo. Amas. Aquí, aquí la... Aquí la... ¡Bravo! Aquí la... Te enamoraste porque...